Esta bueno el humo eh Entonces donde lo vas a poner profe? Acabo de repetir este Lo tenemos en 1mm Y estamos utilizando La E71T-GS De 1mm En una Inversora de Que es No es bivoltaje eh Monofástica Entonces Ahorita ya este lo estamos regulando Y estamos teniendo aquí Lo que se enviara peraje que en realidad ahorita Ya se convirtió en la velocidad En 120 120 volts verdad? Ok Lo vamos a utilizar como parámetro Pero la realidad es que cambia cuando es el proceso de microalambres sin gas De su luxcord Así que vamos a ver como nos Como Cuando pase esto O que les puede pasar Si no llegan a tener pinzas pueden colocar una parte de un lado Lo presionan en el gatillo y va a hacer arco Y les va a cortar a la medida Aquí podemos observar el punto Entonces Si queremos Soldar aquí Ok Ahí perforo Y vamos a rellenarlo Acá Acá A ver que Todo Todo Toda soldadura Que se quede cargada por mucho tiempo en un mismo punto Crea un charco de fusión Ese charco de fusión Lo que hace es que el material se vuelva más blando Recordemos que es material metálico Cero Tiene su grado de dureza Pero también tiene su punto de fusión Entonces el punto de fusión Es cuando podamos penetrar los materiales Y hacer que se unan entre ellos O perforarlos Entonces Aquí vamos a cambiarlo Ya no van a hacer 120 Porque vamos a buscar un punto Donde Podamos soldar Y que no nos vaya a perforar Sin importar nuestro avance Vamos a soldar de este lado En el segundo pase Ya pudimos encontrar que nos funciona bastante bien Ahora vamos a hacer la limpieza de este material Tenemos aquí la carga Ok, hay que ir por ahí ya Es que sabe del stop ¿Pausa o así? Stop El que tiene Felipe El redbook ¿Por qué lo encuentro más eficiente? Porque para empezar Los accesorios como el gatillo Allá se encontraron un poco más duros En este equipo Si está todavía más suave Te cansa demasiado Tener el dedo tensado Ahora Es posible que lo podamos regular Tendríamos que abrir un poquito ahí A ver como es la pistola Pero checar bien las garantías El problema Con este equipo que yo encontré Es que el manual Es muy diferente A este que viene del gladiador O sea Aquí si bien especificado Inclusive como hacer el arco Y en el otro Solamente viene un diagrama De como se hace Y aquí viene Todo lo que es Correspondiente A micro alambre Así que Como referencia No vayan No vayan a tirar Estos manuales De toda la herramienta Que compren Sustraigan el manual Y contérmelo Ya están Obviamente estos manuales En digital En internet Pero es más fácil Tenerlo físico Para consultarlo Otra cosa Otra cosa que encontré Es que ya Como tenemos dos parámetros Estar regulando Lo que es La velocidad Y el voltaje A veces varía Entonces ahí Tuvimos que estar Como este equipo Ya tú solamente Seleccionas el alambre El solo ya te va a dar La referencia Y decir Sabes que tú Nada más controlame La velocidad Dependiendo De lo que vas a soldar Como ahorita Hicimos aquí en la placa Y el se encarga de todo Entonces si lo encuentro Más eficiente Ahora hay que ver Cómo quedó El aporte de soldadura Que igual No se va a notar tanto Porque solamente Es una pulgada Pero ahorita Vamos a pintar Esto otro Y algo que si está Que si está padre En este equipo Es que la soldamos De la unión Donde decimos Que cuando aportamos Se vuelve más débil Aquí cuando soldemos Pues son los cantos Este doblez Hace que el material Se vuelva más resistente Al momento De que nosotros Querramos soldar Entonces En el otro equipo No estaba No tenía esa eficiencia O resistencia Déjenlo Voy a limpiar Y pues si se alcanza A apreciar La soldadura Queda bastante bonita No perforamos Entonces si hubiéramos Hecho las puertas Con esta Bien chingundo Y las hubiéramos Sacado muy rápido Sin paz Ahora Voy a intentarlo hacer En esta unión Sale Para ver Cómo nos sale Cuidado con Con el humo Y cuidado con las hispas Vamos a prenderla Acuérdese buena niña De que estamos trabajando Para el tubular 18 Estamos del límite Una, dos, tres Tres cuartos Digamos Tres cuartos Igual vamos a grabarla No hay más Tres cuartos 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 oye me gusta esta máquina me gustaba la de Felicia pero esta me está gustando mal porque ya no te preocupas por el gas a lo que se decía que si se podía pegar más pancha fue feliz si, ahorita vamos a unirlo vamos a limpiarlo vamos a limpiarlo a lo mejor del otro lado lo podemos hacer con el de moñito para que nos quede así la soldadura mira, acá ponselo de este lado ahorita vamos a hacer una soldadura en tipo moño vamos a escribir aquí la caligrafía que sería esta empezamos quizás no lo puedo escribir tan bien porque ya tenemos pequeñas rebabas pero si lo vamos a hacer aquí en este lado del material ¿sale? entonces dale stop y ahorita vamos a intentar hacer en esta junta ya le dimos por la parte de atrás quedó media luna y quedó muy bonito ¿sale? este es totalmente proceso fluid score material calibre 18 que sería aquí lo alcanzamos pero como no lo limpiamos igual es calibre 18 que sería .04 milímetros ¿sale? vamos a poner otra vez vamos a hacer la postura todos cápense vamos a poner otra vez perforé material y después me regresé como teníamos todavía punto de fusión rellenamos aquello que perforamos ahora esto es solamente lo que les estoy diciendo y ahora de limpiar vamos a ver si se pasó pero ¿por qué? porque ahorita que estaba haciendo un movimiento llegué a una parte delgada del material que sería una de las caras no estaría soldando el encanto así que lo que voy a hacer lo que voy a procurar es mantener más uniforme la antorcha aquí solamente en una de las orillas fue donde fue donde fue el final vamos a sostenerle y vamos a limpiarla con una de las caras Donde hice más pronunciado parece una solita pasta y aquí donde volvamos a iniciar ahí se alcanzan a ver las medias lunas, sin embargo esa no fue la que habíamos planeado, sin embargo vamos a dar otro paso encima, se tira el segundo para ver cómo se comporta. ¡Suscríbete al canal! Vamos a esperar a que se enfríe porque si no se solidifica la escoria y no podemos remover correctamente. ¿Sale? Hicimos de nuevo lo que sería de monito, vamos a limpiarlo. No lo estoy en el humo. No lo estoy en el humo. Ahí se alcanza a presionar un poquito más. ¿Sale? En la parte de abajo si se alcanza a ver el moñito. Pero hay que ver el avance. Todo está en el avance y el aporte. Porque si no se ve todo cerrado queda uniforme. Entre más separado más se alcanza a ver el trazo. Se cerró con el moñito. Entonces, ya ahorita vimos el parámetro que sería... Vamos a dividir la cantidad de voltios en las rayitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Era 20, 40, 60, 80... De 10. Oh, son de 10, ¿verdad? Son de 10, pero inicia en 10. 10, 20... Ah, 20. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 y 120. Entonces, en 90 amperes... 90 amperes. Nos está dando la velocidad. Tenemos aquí el positivo. Está para la tierra. ¿Sale? Sí. 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 Sí.